Hola, mi nombre es Fernando Blanco y hoy he venido a Comit a hablar sobre un nuevo actor dentro del mundo de la web. Siempre habíamos oído hablar de CSS, HTML y Javascript, pero un nuevo actor está apareciendo que es WebAssembly. Durante esta charla he hecho una introducción tanto teórica a lo que viene como práctica con ejemplos en Assembliescript. El creador de Docker, uno de los creadores de Docker, dice que si en 2008 existiese el proyecto de WebAssembly con Wasm y Wasi, quizás Docker no existiese. ¿Por qué? Porque nos permite ejecutar código tanto en backend como en frontend y ser completamente portable entre las diferentes plataformas. WebAssembly no viene a sustituir ni Vue, ni React, ni Angular, sino que viene a complementar. Es decir, en ese momento en el cual tú necesitas un algoritmo de alto rendimiento, ahí entraría WebAssembly para poder dar esa ejecución y esa performance necesaria en la web.